Buenas tardes compatriotas, les vengo a decir gracias por haber dicho no, por haber dicho no a esos jugos, a esos smoothies, a esos acaí balls que son nada que terroristas que vienen aquí a atacarnos. Pero aquí estamos con el Chía Parfait, que esto sí es bueno para la economía, bueno para la salud y bueno para la familia. Mira esto tiene bananitos, tiene strawberries, tiene los blueberries y tiene el chocolatito que es tan rico. Y les quiero agradecer una vez más compatriotas por haber votado no contra esos acaí balls, los terroristas que no quieren sino manipular el mercado. Gracias compatriotas, yo estaré aquí diciéndoles las noticias que van pasando en el tratado que estamos haciendo. Gracias y nos vemos en el próximo video. Bueno, gracias, oye, ¿qué está pasando aquí?